Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco. Lo voy a explicar ahora, porque estoy aquí para explicarme. Cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto, aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale, fue el piquito durante todo este proceso. El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.